Ahora, díganos, ¿cómo es que acabó viviendo en México, siendo italiano? ¿Cómo llegó usted a México? Es que yo quería, después de ordenado sacerdote, hubiera tabacado de párroco también en Italia, a la edad de 41 años, quería ir de misionero a África. Pero cuando vi que allá había leones, leopardes, tigres, serpientes, me espanté. Y aquí habían venido dos padres de Italia a esta casa para empezar a fundar la Congregación Profesionista en México. Y el director, aquel que fue mi director cuatro años de teología, cuando vino de vacaciones a Italia, me dice, ven a México, tú con tu carácter, vas bien con los muchachos. Hoy abrimos el seminario en San Ángel, necesitamos un director. Yo dije, yo renuncio a cualquier cargo aquí en Italia, porque hago oficialmente la petición de dejarme ir a México. Y entonces nos dijeron que no, ni sí, ni nada. ¿Qué edad tenía usted cuando llegó a México? 41 años y medio. ¿Y cómo comenzó su ministerio en México? En principio busqué de aprender el español, porque no sabía nada de español. Sabía decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Era todo el español que sabía. Y todo lo que aprende el español, así hablando. No conozco reglas ni nada. ¿Usted ha sido párroco aquí en varias ocasiones? Cuatro veces. Cuatro veces. Porque a cada tres años se renovaban los superiores, los cargos. Me quitaban, después que empezaban, no aguantaban, me ponían de nuevo a mí. Y así, por dos meses. Pues aquí llegó el Padre Mariano Ambrosini, a la edad de 41 años, como lo ha escuchado usted, sin hablar una sola palabra en español, pero con el gran deseo de servir a nuestro Señor y a su iglesia en México, en la Congregación de los Pasionistas. Llegó aquí, a esta iglesia donde nos encontramos, a esta casa donde ellos viven. Y esto nos invita a conocer este recinto. Detalles de esta que fue la primera construcción en toda la colonia Escandón. Así que, ahí está Marisa O'Farril, para darnos a conocer esta iglesia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones. Queridos amigos, les saludo con afecto desde esta hermosa iglesia, que tiene un nombre muy particular. Se trata de la Parroquia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones, ubicada en la colonia Escandón de la Ciudad de México. Su nombre lo toma del Espíritu Santo, a quien se consagró esta iglesia, y del Cristo Crucificado, que se encuentra en su retablo principal. Esta iglesia está atendida por los padres pasionistas, fundados por San Pablo de la Cruz, de quienes les hablaré más tarde. Pero por ahora, conozcamos esta hermosa iglesia, la única en la colonia Escandón. La Parroquia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones de los Padres Pasionistas, ubicada en la colonia Escandón de la Ciudad de México, comenzó a edificarse en 1906 y se concluyó en 1909. Por su arquitectura y su decoración interior, es considerada patrimonio nacional. Su estilo ecléctico, de particular belleza arquitectónica, muestra una fachada con un solo portal bajo la ventana, en forma de arco de medio punto, que ilumina el coro. En la cúspide, un frontón rematado por una cruz, contiene al centro un gran reloj. Su edificación es de una sola bóveda de cañón, que al interior se presenta dividida en seis secciones, que descansan sobre seis pilastras a cada lado de la nave, que sostienen seis arcos, que contienen vitrales multicolores. Al frente, el ábside semicircular y abovedado, presenta un fresco del Espíritu Santo en forma de paloma en vuelo, bajo siete querubines, que proyecta siete llamas de fuego, que son símbolo de los siete dones del Espíritu Santo, ciencia, piedad, inteligencia, consejo, fortaleza, sabiduría y temor de Dios. A manera de retablo, debajo del ábside, se abre al centro un nicho enmarcado con mármol verde, en cuya piedra angular se presenta el escudo pasionista. Dentro del arco se encuentra el Señor Mueve Corazones, un hermoso crucifijo con la Virgen María Dolorosa al pie de la cruz. Debajo de este conjunto, un nicho contiene un manifestador de mármol blanco y el sagrario, ambos sobre el altar de mármol blanco. A ambos lados de la nave, los muros laterales están decorados con medallones de los doce apóstoles, con San Pablo en lugar de Judas. Al nivel del piso, un extenso lambrín de mármol blanco recorre toda la nave. La capilla lateral izquierda, dedicada a la Virgen de Guadalupe, luce una pequeña y hermosa cúpula, la única de esta iglesia. En la capilla, a manera de retablo, un conjunto de mármol blanco, consistente en un gran nicho con arco central sostenido por cuatro columnas de capiteles corintios y fustes estreados, contiene las imágenes de la Virgen de Guadalupe y de San Juan Diego, ambas elaboradas con pasta de madera policromada. En sus muros laterales, dos pinturas muestran a Gema Galgani y a María Goretti, santas de la orden pasionista. Al finalizar la Guerra Cristera, esta parroquia del Espíritu Santo y el Señor Mueve Corazones fue la primera iglesia de México en reabrir sus puertas y en repicar sus campanas para volver a llamar a la celebración de la Santa Misa. Esta es la iglesia, parroquia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones. Hacemos una pausa, es breve, y regresamos para conocer cuál es la fuerza, el ímpetu, cuál es el espíritu que mueve al Padre Mariano Ambrosini, un sacerdote con más de 100 años de edad, al servicio del Señor, al servicio de la iglesia y que continúa desempeñando su ministerio con gran celo apostólico y gran espiritualidad. Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea lax.